La democrática, finalmente estamos haciendo el anuncio hoy a días, a horas, de cerrarse definitivamente el proceso de postulación. Un proceso complejo por la cantidad de requisitos y la cantidad de aspirantes. Les puedo decir que en las anteriores elecciones parlamentarias sólo para completar la maqueta de los 162 parlamentarios de la entonces Asamblea Nacional duramos todo un año de conversaciones y de esfuerzos para lograr la maqueta. Y les puedo decir con mucha satisfacción que esta que es una maqueta mucho más compleja porque contempla 23 gobernaciones, 335 alcaldías y él, candidatos principales y suplentes en circuitos y en lista de los consejos municipales y consejos legislativos regionales es un proceso que se ha adelantado con bastante serenidad. No lo hemos completado totalmente, pero está bastante adelantado. Y ese es un esfuerzo que le tenemos que reconocer a todos los integrantes de la plataforma unitaria que está encima de sus aspiraciones secretarias en la noche de hoy. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.